¿Ya? Venga. Ok. ¿Eso qué me pasa? Si miras lo que me pasó ayer, de que estaba practicando y se me cayó por la ventana, y no es broma. No, eso también es lo que pasa. ¿Y no es broma? Eso también es lo que pasa. Mientras no le vieras algún cocho a borrar. No, sonó el bote. Venga, ahora con el quiero. Ya, ya. No te preocupes. 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 No, sí, sí. Aquí no se me cae por la ventana. No he ocurre. Sí, a lo largo, trinta. Ya ha hecho más de trinta. Haz el revoque No te preocupes que parte Es que no me moleste el pecho Está bien, ya Cristina No te preocupes No te preocupes que parte